Particularmente espero que todo lo que anuncie esté contemplado, todo el trabajo y todo lo que las mujeres necesitamos. Así que después en particular, ¿qué va a decir? La verdad no lo sé, pero lo esperamos con gran ansiedad. Nosotras necesitamos saber qué nos espera en este año, que sabemos que va a ser difícil, fundamentalmente por toda la cuestión económica. Esta tierra arrasada que hemos recibido es peor de lo que nosotros nos imaginábamos. Así que en ese sentido, por supuesto que hay gran expectativa y gran esperanza también. Así que en ese sentido nos estamos preparando y esperando, como todas las argentinas y argentinos, el mensaje de nuestro presidente. Yo digo con mucho orgullo que, por supuesto, el camino no es fácil, pero lo estamos andando. Que nuestro gobernador también ha tomado medidas muy importantes para nuestra provincia, que tienen que ver con el Banco Rioja, que ahora con el tema del inicio de clases también. O sea, hay una consonancia entre el gobierno nacional y provincial, que por supuesto tiene que ver que somos del mismo signo político y vamos hacia el mismo lado. En ese sentido, por supuesto que estamos más que contentos. Sabemos que hace falta mucho más todavía. La tarjeta alimentar ya está acordada y la demora se debe a que lo vamos a implementar con nuestro propio banco, no con el Banco Nación, sino con el nuestro, que esto también es muy importante para la provincia. Por eso es la demora de estos 20 días, más o menos, en los que se va a estar presentando la tarjeta. Si Dios quiere, en una semana más también nos va a visitar Victoria Tolosa Paz para conocer algunos productos nuestros que tienen que ver con Arauco, que tienen que ver con chilecitos, para que nuestros productos estén en góndola y también haya un movimiento financiero por ese lado. Gracias por ver el video.